El último lugar viene por la parte central Princess Karen, está atacando Bellatonela y por la parte exterior Like the Diamond a luchar por el primer lugar. Se va Like the Diamond a la punta, Bellatonela el segundo, Princess Karen el tercero, en el cuarto de Ciclo y Norma, al quinto de vigencia, luego lo está haciendo Lady Yara, penúltima lluvia de paz, se quedó Sorrentina en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400, dejaron 22-3, Like the Diamond está dominando la carrera, está atacando Princess Karen y viene por fuera la yegua de Ciclo y Norma también a la pelea junto con la yegua Bellatonela que viene también a la pelea cuando vienen a la última curva. Bellatonela por la parte exterior, se viene contra Princess Karen, Princess Karen por dentro, Bellatonela ataca por la parte exterior, diligencia, viene para el tercero, en el cuarto de la ataca la yegua Lady Yara, está dominando ligeramente Bellatonela. Vuelve Princess Karen por la parte interior, Bellatonela adelante, Princess Karen por la parte interior, Bellatonela, la de Michelle Dubois se pasa a la punta y le va a ganar la quinta válida, el 6, Bellatonela número 6. Dos cuerpos en el segundo, está arribando Princess Karen, tercera lluvia de paz, el cuarto para Lady Yara, luego diligencia. Detrás de esta Sorrentina, luego de Ciclo y Norma y última llega Likentai. El gran... 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 Gracias por ver el video.